Pero todavía tenemos nuestra segunda exposición de la ponencia internacional del día de hoy con el señor Sergio Mileto, presidente ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Capítulo Brasil, quien además se ha desempeñado como secretario general de Eurolatin 98%, miembro del Grupo Focal Brasileño del Mercosur Social y Participativo, miembro del Consejo de la Pequeña Empresa de la Federación de Comercio de Sao Paulo y empresario del sector cultural. Hoy nos acompaña con el tema Experiencia Brasilera de MIPIMES en Alianzas Internacionales y Comercio Exterior. Por favor, le prestamos la debida atención correspondiente. Un aplauso, por favor. Yo quería, primeramente, agradecer muchísimo a la invitación. Es un honor muy grande participar de un evento de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Y yo gustaría, primero, pedir disculpas por mi portuñol. Yo voy a hablar muy despacito y solicitar a la gente de la Superintendencia que me pesa cuando yo estuviera hablando rápido o cuando no fuera entendible que me pesa para correr. Bueno, yo estoy sin imágenes de la platea y no sé si es posible ligar la imagen para que pueda ver la gente para quien yo estoy hablando. Quería también agradecer mucho a aquella persona que para nosotros es una referencia por la lucha por la micro y pequeña empresa y por la economía solidaria y popular. Y el señor Pedro Paez, que para nosotros es un gran profesor. Nos espelhamos mucho en su actitud y en sus ideas. Ah, gracias por la imagen. Bueno, yo preparé una presentación. Voy despacio en los slides y cuando quieras pueden pedir para hacer preguntas o dejar para el momento final lo que quieran preguntar. Yo voy al PowerPoint. Bueno, los temas de nuestra presentación hoy son las experiencias brasileñas de MIPIMES y alianzas internacionales y comercio exterior. Pero yo voy a hablar por el punto de vista de Alampime. Porque ahí, Alampime, yo voy a hacer una pequeña presentación. Piensa un poquito diferente de otros gremios de MIPIMES y muchas veces mucho diferente de los propios gobiernos. Pero trabajamos juntos, a pesar de las diferencias. Bueno, para empezar a hablar de los inversos exteriores en Brasil, es importante un marco. Yo no sé si están... ¿Lo ven ahí? ¿Cómo se puede? Ah, muy bien. Bueno, estos son los datos de 2016. 47.000 millones de dólares. Lo superávit de la balanza para una exportación de 185.000 millones de dólares que es una importación de 185.000 millones de dólares. Primeramente quería decir que cuando miramos estos datos, podremos tener la intención de que está todo muy bien. Pocos países del mundo tienen una costa comercial como esta. Y pocos países del mundo pueden exportar con los datos. Entonces, para una persona menos informada, puede parecer que en Brasil estamos muy bien. Y que la sociedad vive en este. Pero hay un problema. Las MIPIMES son responsables por menos de 2% de las exportaciones brasileñas. Esto demuestra un serio problema. Y demuestra la concentración de la capital que tiene una motivación que es la propia historia del país. Nosotros somos un país de origen de una oligarquía agraria que en ningún momento de su historia quisiera investir en la industrialización. Y la industrialización brasileña se dio por la entrada de las multinacionales y mucho de esta importación y exportación hecha por estas grandes empresas sin la participación de las microcubines. En fin, la mayoría de nuestras exportaciones, parecido con otros productos de América Latina, nosotros exportamos commodities, prioritariamente commodities. Para América Latina, un poco más de productos manufacturados. Para los restos del mundo, commodities y para acabar en los productores son los mineros, que son recursos extremamente desgotables. Bueno, yo quería un poco separar la cuestión de las alianzas internacionales y comercio exterior. Porque, como vimos, los MIPIMES tienen mucho que crecer en la demanda de comercio exterior. Pero es muy importante, tal vez más de vender a otros productos. La cosa que consideramos, para la más importante, es conocer cómo funciona el mercado internacional. Cómo actúa el mercado internacional, que sabemos que muchas veces estamos intentados de comercio, de asignar, tratados de comercio como Alfa, tratados de libre comercio en Europa, y tenemos la idea, la fantasía de que este estado va a abrir mercado para nuestros negocios. Entonces, las alianzas internacionales son importantes para conocer cómo se trabaja y cómo se apoya los micros de interreglamentos, principalmente en los mercados del hemisferio norte, Europa y América del Norte. Bueno, para citar un pequeño ejemplo, a partir de 2008, Europa lanza una ley que se llama Small Business Act europeo. es una ley que, entre otras cosas, prohíbe que cualquier otra ley o portaria se denunciara sin amplio estudio de impacto sobre la azúcar. Nenuna portaria. Alemania, Francia, Italia no pueden aprobar ninguna ley sin un estudio de impacto sobre la azúcar. Otra decisión la taja de interés de los bancos para financiación de las BIPIMES es cero. Cero. Yo no conozco las tajas en Ecuador y Brasil, la taja mínima de microcrédito de 5% al año. Entonces, ¿cómo pensar hacer un tratado del BIPIMES cuando vamos a aumentar la competencia con las BIPIMES de fuera del país? Este es otra, es un tema. Otro tema importante en las alianzas internacionales es saber lo que quieren comprar los mercados de este país. ¿Por qué es diferente de yo querer vender, colocar mi producto, de saber lo que la gente quiere comprar? Y ahí el papel de Estado y de gobierno como vendedor y como articulador de la marca de Ecuador, de los servicios de Ecuador, es muy importante. ¿Por qué? Si simplemente queremos vender y la gente no quiere comprar, vamos a invertir solamente con precios, con bajísimo valor y el tipo a nuestros productos. Entonces, podremos nos tornar nuevo tipo de escravo internacional trabajando en nuestros pymes horas a hora de ir. Entonces, es muy importante decir las cosas como trabajan y apoyo que tienen y principalmente interés tienen en nuestros productos. Y ahí ven las grandes cuestiones que tenemos que pensar. ¿Por qué exportar? ¿Para qué exportar? ¿Y cómo agregar valor? En la idea anterior, yo hablé de por qué exportar. El modelo brasileño, yo no conozco los otros modelos, hecho por grandes internacionales, controlan la grande industria, los bancos, que controlan la industria. Este es un otro proceso, porque los productos, como son multinacionales, no investen mucho en desarrollo de tecnología en Brasil, y quieren que nosotros siempre estemos comprando la tecnología producida por estas grandes empresas. Entonces, este es un proceso. ¿Por qué exportar? Precisamos exportar porque caímos en un asunto, porque hoy para hacer el investimiento necesario de lo capital externo, necesitamos tener reservas en moneda fuerte para que este investidor internacional tenga interés de estar presente en Brasil. Esto puede ser una ameaza para nosotros, pero nos instiga a invertir en la cualificación de la producción nacional, principalmente de las estímiles, para poder crear mayor dinero en la balanza comercial. Y ahí que ven exportar. Podemos continuar exportando commodities. Yo miré, creo que fue cuando estive en Quito, una cosa interesante, que tomé un hotel refrigerante a base de guaraná hecho en Berri. Esto me asustó, porque cuando estoy tomando un guaraná hecho por un país de cuenca amazónica. Tengo que exportar el guaraná porque exportamos el producto de natura para después exportar el producto esto es muy importante para que possamos organizarnos y añadir valor a Brasil. Entonces, ¿para quién es posible? Desde momento en Brasil tenemos un gobierno que un poco está destruido, fue construido en últimos 10 años. Pero en los últimos 10 años trabajamos con la idea de que nos unir primeramente en América Latina. ¿Por qué eso? ¿Por qué no gostamos de los otros países? No es verdad. Porque si estamos fuertes como blocos en América Latina, podemos hacer acordos más favorables para todos los países de América Latina. Y nosotros de Alampime tenemos la convicción que el mercado latinoamericano podría ser suficiente para comprar toda toda latinoamericana. Entonces inverteríamos la norma y con un buen trabajo de marketing hecho por los gobiernos poderíamos fortalecer la marca latinoamericana para que los países del israelo norte y los países de asia quieran comprar productos. Y si nosotros tenemos un mercado que sabemos que tiene que comprar productos nosotros vamos a poder hacer establecer los valores que queremos exportar porque hoy quien hace los productos que exportamos los compradores deciden porque nos queremos exportar ellos dicen se forman de mucho valor nos compramos entonces esto es muy importante para quién exportar y cómo agregar valor nosotros tenemos la construcción que es un desafío tecnológico de innovación y principalmente con la economía creativa ningún quer comprar un producto que sea bonito que no se vea entonces es muy importante que sea bueno product una imagen para despertar deseos es muy importante yo iniciar esta introducción y gustaría hablar sobre el contexto que actúa en este contexto de que las MPE carregan críticamente su papel económico social una enorme capacidad de transformación social las MPE en Brasil son responsables por 62% de los empleos generados en el mundo y más de 90% de población la pequeña inversión de las instancias de decisión muestra que nosotros los pequeños somos responsables por menos de 1% de de la pequeña la grande empresa que menos de 1% de las mujeres se quedan con 1% de los productos o sea las pequeñas del país y como ya decimos menos de 2% de las exportaciones de exportaciones dicho por la pero aquí quiero marcar que la fragilidad de las pibes y nuestro entendimiento está no falta de trabajar en sól de no se juntaran con otras para crear productos poderen atender las demandas tanto nacionales como internacionales y fícan las pequeñas disputando entre lo mismo cliente solamente bajando los productos bueno al pibes tiene unos principios que estaría de compartir con nosotros y acreditamos que la participación de las NPS con la exportación es un factor crítico para el proceso de dedicación de la población debemos decir que el Brasil te escucha proveza pero Brasil no es un país pobre Brasil es la sétima o la octava equidad mundial pero es el índice de desarrollo humano está en sexto lugar norte mundial que demuestra que Brasil no es un país pobre pero es un país justo con su población Alantime acredita que el apoyo gubernamental por medio de realización de un plan de apoyo de micro pequeñas empresas es fundamental para que las MPS y los emprendimientos individuais para hablar sobre esta figura política sejam inovadoras obtener tecnologías para su desarrollo defende un modelo de desarrollo para Brasil para América Latina que sea inclusivo equitativo ético innovador preserva vida respeite la diversidad promova la sustentabilidad y tenemos que ser responsables de cada país debe ser responsable por otro país y principalmente por las populaciones de Brasil defendemos una forma permanente de desenvolvimento social y políticas que decoñen las MPS las MEPIM para lo mismo y construcción de espacios de participación y nosotros aquí conseguimos y vamos a hablar más adelante de los espacios que han sido muy exitosos a pesar de toda conturbación política que estamos tratando y lo problema mayor que tenemos es la política de crédito porque hoy cuando un banco va a un banco solicitar crédito es porque está muerto lo primero financiador de la MEPIM son la familia son los amigos y muchas veces las tiendas que venden los productos de pareja que quieren vender para los microemprendedores sus productos los bancos es la última operativa de los empresarios brasileños necesitamos cambiar eso trabajamos con estas directrices valorizaciones de potencialidad y aquí mi homenaje a sub la sub mercados por las leyes y los mercados nosotros no tenemos una ley que obede las cifras a ter un percentual de las bolas de productos de biflis estamos intentando esto es una referencia importante que aprendemos incluir ferramentas de participación social no podemos más continuar haciendo mensajeres pequeños cursos donde la cualidad y suceso dividido en la cuantidad de cursos dados tenemos que trabajar por la continuada y monitorar los documentos de la fin esta mes ni a día porque las las cosas están con todo necesitamos por eso que esta formación sea muy adherente a los cambios que acontece en la tecnología el mercado los nuevos conocimientos que aparecen muy importante el apoyo del asociativismo que pueda ser un micro pequeño entienda para que no va atender las grandes demandas sino se asociar a las otras empresas como consórcios o mismo para hacer treinamiento de sus funcionarios conocer novas tecnologías o adquirir tecnologías e inovação para diversificação dos sistemas nosotros temos que trabajar con los clientes locais yo antes de iniciar este trabalho estaba me lembrando de los cuadros del pintor Oswaldo Cajardo como podemos en Ecuador ver toda la cultura ecuatoriana para la imagen del mundo de que cuando estamos con un producto ecuatoriano este futuro está traiendo todo talento de la arte de todos los arquivos Oswaldo Cajardo Apoio a institución de forma diversificada de finanzas acá hay un ejemplo europeo nosotros intentamos conseguir logros que era criação de desam yo participé que la banca no consegue bancar micronegócios y en Europa son de fundos como CAAD son los agentes financiadores de las mismas acá un poco las líneas de acción que estamos trabalhando para empezar con articulación de mobilización política no hay como poder desarrollar la mobilización política hay un dicho expresidente brasileño Lula decía la gente tiene que entender que no le gusta la que es gobernado porque le gusta la y normalmente las grandes comunidades gustan mucho de la y la Mipime no puede escuchar de los procesos educación para el crecimiento sustentable es fundamental financiera de ciudadanos pueblo proyectos exemplares tenemos que comenzar con proyectos chiquitos a veces departamentos de una municipalidad para hacer peste de estos productos antes de comenzar con proyectos muy grandes y diseminación del contenido el mundo necesita conocer lo que es porque el mundo va a querer comprar un educador o de la Argentina bueno yo no voy a detallar pero hay que dar la educación para el turismo sustentado que para mí es la chave de suceso porque todas las otras cuestiones pasan por este proceso de educación atender a diversidad de necesidades de formación y capacitación por medio de parcerías al mínimo pretende ser considerado este conocimiento nosotros hacemos un acuerdo con la entidad que está presente en el port también de la facultad de la ciencias sociales para que este sea un brazo operativo para acumular los cursos y ahí podemos hacer acuerdo con otras entidades que hay en Brasil como SEBRAE servido de micro pequeña empresa pero para nosotros trabajar trabajar sujeito social lo empresario como ciudadano también porque antes de ser empresario es una madre es hijo es un ciudadano que tiene derechos que tiene que ser visto como ciudadano de derechos y responsabilidad y eso los otros treinamientos no se colocan por eso estamos trabajando con platos esta esta actuación colaboró para que en 2006 el presidente Lula enfocase los fórums permanentes de las empresas y empresas de telaporte este fórum reúne toda la banca nacional todos los ministerios de gobierno y todas las entidades representantes de la MIPI pero yo sabía que acá existen también los representantes de las comunidades de las organizaciones sociales pero ainda no conseguimos esto estamos trabajando para eso y tenemos esta metodología de trabajo debajo para encima primero tenemos canales donde recebemos las propuestas criamos los grupos de trabajo los grupos de trabajo con estas entidades y estas propuestas analizan su viabilidad el comité en función de deliberar los proyectos que tenemos que hacer y una plenaria de forma que toma la decisión importante saber que tenemos dos plenarias anuales una en el semestre tenemos el comité temático que se reúne a cada semestre y los grupos de trabajo mensualmente se reúnen recibiendo las propuestas con reuniones presenciales y reuniones virtuales esto es como funciona lo que tenemos un comité temático que trata de lo más concreto reformas legislación judicial para crear una más favorable nuestro tema que está hablando que es mercado comercio interior exterior puntas públicas que son fantásticas que obliga el gobierno a comprar dinero de las piñas y cadena de las grandes comisiones como incluir la obligación a los grandes fornecedores frente a las medidas tecnología inovación financiamiento formación tecnológica emprendedora que hablamos en el slide anterior entonces el tiempo que tenemos y con recursos empezamos con propuestas propuestas en tajeres opa en tajeres que son las ofices llamamos en portugués tajeres en general de descobertas que son testadas y formuladas criamos una tecnología de Google un modelo para que en máximo un mes estos proyectos estén en conjunto con lo que llamamos de NDP que es mínimo producto guiado este mínimo producto guiado es un proyecto que es testado en un territorio antes de entrar en una escala o nacional entonces es eso la etapa primera tenemos propuestas inicial realización de conto aprecio propuestas tenemos un formulario donde la gente hace la propuesta para que pueda facilitar la vida la etapa tres la atribución de un grupo de trabajo porque muchas veces no tenemos conocimiento en un grupo de trabajo específico que propuesta se plantea entonces vamos buscar en un sector de gobierno o en un sector de la sociedad y después aparte que es combinación de la propuesta nuevamente para precisar y como estamos hablando anterior es compras públicas de valor yo quería me concentrar un poco en el logro que de compras públicas o Brasil consideramos lo gobierno federal la municipalidad está la compra pública es de 500 mil soles de reales esto equivale a en torno de 230 millones de dólares anuales los cuales 25% debería ser para micro pequeña empresa pero ¿cuál es el problema? el problema es que la micro pequeña empresa no está preparada para atender a esta comunidad entonces por eso de nuevo votamos lo que chamamos de más importante que es el comité de educación capacitación y el gobierno dice aquí está un cliente para ustedes venda pero para vender tiene la formación y cualificar de nuevo votamos a estas cuestiones para quem exporta y como agregar valor bueno para nosotros tenemos que hacer primero para dentro de brasil después para dentro de latina después tenemos más fuerza para llegar y porque queremos exportar tenemos que invertir la lógica porque la gente la devora quiere importar y esto es importante trabajar mucho para comprar nuestros productos y nuestros productos están dedicados para agregar gracias espero ter sido claro loco de los señores para las que estudiamos de un año agradecemos la intervención la intervención de Sergio Mileto presidente ejecutivo de la asociación latinoamericana de micro pequeña y mediana empresa capítulo brasil de